Ganaderos y con ustedes las mejores vacas y novillas Brahman Rojo. Vean este espectáculo, esto es un recopilado de los videos, de los mejores videos de estos ejemplares para que los aprecien, para que compartan el video, para que se los manden a los amigos, a la novia, a la esposa, al que quieran. Vean estas bellezas, gracias por seguir la página, gracias por compartir, por comentar. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.